católoguemos de los banner banner de línea línea es un buen personaje a mediano no le pongo un va a un personaje superior con un personaje simpático es bueno ss a s le recomendaría que voten no la verdad si ya tienes ajustado y vas a ir lanza mejor por darle chino a la verdad a vez de línea en chan lee el mejor personaje cuatro estrellas de aquí es un ss y fremina desde el peor personaje de este banner y creo que de los peores personajes del juego y line está bien pero no es la gran cosa darle chino hasta ahorita de lo que le probé está muy bien toca por toca subirle el nivel donde esto no le puedo subir de nivel no le puedo esas cosas porque me toca pasar de toda esta parte pero de historia me toca pasar esta historia pero está muy bien está muy bien le vi haciendo daños de 20 casi todos esos que no deben de tomarle como hay disfrutado hace más años y todo eso no sea lechino lo que le veo que va a ser más parecida a new village que de entre más daños de haces más más entre más básicos y más tiempo está en él en el campo más daño va a ser así que deben sacarle armas armas son buenas armas la el arma de el primer gran número de magia en la arma de lene es muy buena es un arma que funciona para todos los personajes de arco pueden utilizarle el arma de la sembla de la carne de la luna carves y semblante de la luna carves y esta arma está hecha sólo para el chino este es uno de las de las cosas malas está hecha sólo para el lechino y armas cuatro estrellas muy posiblemente ya tengan todas las armas por ustedes son buenas digamos de el dragón y toda isla de favonius y toda esa cosa pero las demás son bien esta arma mismo esta que parece de atacar un taita es una miércoles la claymore es mala y está ya de tener dos millones porque siempre sale así que banner del iney es un buen banner un banner ese y de arrechido como salga el personaje puede ser un un ese también por los personajes que le caguen en este banner son fremine divinet que no son la gran cosa de los cuatro estrellas son malos y el de armas puede ser también un ese y el arma de de la sota no es la gran cosa tampoco no por él utiliza por lo que utiliza los otros personajes de ahí el arma para darle chino en sí es dios y es casi dependiente de darle chino que casi deberían destacar estar así deberían de sacarle esta arma